Gente re bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Kirby y el pincel del poder. Bueno, en el episodio o capítulo anterior, lo último que hemos pasado fue el nivel 3, que si la memoria no me falla, se llamaba algo así como Aventura Limón. Bueno, de todos modos ahí lo ponen en el nivel 3, sí, Aventura Limón, pero bueno, el caso es que nos quedamos en el nivel 4, que sería Nueva Esmeralda. Y bueno, aparentemente no he podido avanzar mucho en este juego que digamos, en estos tiempos, por así llamarlo, pero bueno, esa explicación creo que la podré dar en un vídeo a futuro. Pero eso ya será con su tiempo, lo único que les pido por ahora es que me tengan paciencia por varias cosas de mi vida. Pero bueno, vamos al nivel 4, ajá, tenemos la fase 1 que sería Mansión Mecánica, la fase 2 que es Túnel Tenebroso, y la fase 3 que es Planeta Polis. Digo, digo, Paleta Polis, yo y mi dislexia, pero bueno, 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 vamos a la fase 1, let's go. Ok, veamos qué tiene este nivel para nosotros, ya estoy rebotando, ay manita, ok, primero me doy de golpe, no me quejo, no me quejo. Ok, vale, aquí hay láseres, vale, hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque si no la torta. Ok, ya hay otro láser ahí, esperemos a que pase, vale, lo tapamos por aquí, perfecto. Ok, otro láser aquí, y listo. Ok, uy, ¿por qué? Sí, sí, es que yo le... Y para colmo me pego con el láser, bien bonito, pues, bien bonito. No, chico. Ay, Jesucristo, superestrella. Bueno, seguimos. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con calmita, con calmita. Pero bueno, en fin. Ok, con cuidadito de que no te vaya nada. ¡Ay, no puedes ir! Bueno, por aquí. ¡Eso! Ok, con cuidadito de que no pase nada malo por aquí ni por allá. Ok, vamos a ir a esa puerta. Ok. Hay que darle otra vez. Y... ¡Eso! ¡Jeje! Ok, bajamos el otro cañón. No sé para qué, pero bueno. No, Kirby, pero... ¡Conchale! ¡Para abajo! No, pero... ¡Ah, Kirby! ¿Por qué? Ahora sí, Dios mío. Listo. Segunda medalla conseguida. ¡Jeje! Ahora sí, continuemos. Si es que a Kirby le da por seguir, claro está. Ok, vamos a esta puerta que me salte por aquí. Si es que a los enemigos le da por dejarme en paz, pero bueno. ¡Uy! Ahora vamos de subida. Ok, bueno, 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 bueno. Está bien, está bien. Bueno, siempre y cuando no me peguen, pues... Por mí está bien. Bueno. Ajá, vale, 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 vale. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Estoy como que la plataforma se está moviendo más rápido. ¡Ah, no puede ser posible! Bueno, no importa, no importa, no importa, no importa. Siempre y cuando no requiera más el cohete, pues por mí está bien. Bueno. Ok, vamos por aquí, que hay estrellitas. Porque claro, unas estrellitas no hacen daño a nadie. O al menos eso creo. Pero bueno, seguimos con cuidadito. No vaya a ser que la riegue, obviamente. A ver, para arriba. Ajá, bien. Según el mapa, que ahora sí lo estoy viendo, la medalla está aquí. Menos mal que por algo existe este mapa, porque si no... Ya hubiera dado la vuelta equivocada. Dios mío. Pero bueno, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Solo falta un poquito más. Ok. Con cuidadito, no vaya a ser que me toque. Ese estuvo recontra cerca. Ok, ya solito. Eso. Y... Ajá, con cuidadito, con cuidadito. Eso, Kirby. Bueno, venga, vámonos. ¡Yi! Ok, turbo y salta, como siempre. Venga, ahí te voy. ¡Yi! Ok, como que lo hice medio mal, pero creo que llegó. ¡Sí, llegué! ¡Tomen esto! ¡Cien puntitos! Ok, fase 2. Túnel tenebroso. Bueno, pues... Ya que superamos la fase 1, pues vamos a ver qué tan tenebrosa es la fase 2. Oh, una fase nocturna. O bueno, en la oscuridad, quise decir. Ok, tenemos que prender las... ¡Ay, no puede ser! Me pegué con los pinchos. No importa. Ajá, entonces, tenemos que prender las... ¿Cómo es que se llaman esto? Las... No, antorchas no eran. Las... Las lámparas... Bueno, las lámparas de velitas, pues. Tenemos que prenderlas mediante que vayamos avanzando. Bueno, lo bueno es que hay varias y se pueden encender cuando uno quiera. Así que, bueno, normalito. Ok. Ajá, aquí abajo requiere una habilidad para abrir esa compuerta. Bueno, esa compuerta, esa... Esa ruta, pues. Eso. Bueno. Subimos por aquí. Con cuidadito. Con calmita. Ok. Todo bien. Uy, no te vayas a pegar, Kirby. No te vayas a pegar, Dios mío. Ok. Uy, casi. Ya van tres veces. Ya van tres veces que casi me toco. Uy, Jesucristo. Ok, una vida. No está nada mal. Bueno, pues. Hasta el momento, ni tan mal, supongo. Pero bueno. Mejor no confiarse, porque si no luego ando diciendo que... Ay, eso me pasa por confiado. Que no sé qué. Que no sé qué más. Y así porque sí. Pero bueno. Ay, ay, ay. Ajá. Habilidad erizo. Ahora me toca regresarme. Ay, ni modo. Bueno. Total, tampoco hay muchos enemigos, así que... No creo que suponga tanto problema. Aunque esto sí, el problema serían los pinchos. Pero bueno. Aunque ya que tengo la habilidad de erizo... Que me recuerda un poco a Sonic, por cierto. No será posible que... Ah, Dios mío. Me la han quitado. ¿Por qué? Ay, no. Bueno. Después de un buen rato ya regresamos al punto. Listo. Ya tenemos la medalla. Jeje. Ok. Costó un poco más de lo que pensé, pero... Bueno. Esperemos por lo menos que... Que las otras no estén tan complicadísimas. Si es que las encuentro, claro está. Pero bueno. Ya veremos, pues. Ya veremos. Poquito a poco, pero ya veremos. Ay, Dios mío. Bueno. Ajá. Nos quedamos por esta parte. Perfecto. Perfecto. Ok. Y evitemos los cañoncitos. Porque luego no vaya a ser la de malas. Así que bueno. Seguimos. Y aquí está una puertica. Vámonos. Jeje. Bueno. Ok. Me imagino que aquí hay que subir, pero... Ay. ¿Por qué hice eso? Seguramente allá afuera había otra medalla. Ay. Ni modo. Bueno. Ya será para otra vuelta que la consiga. Ay. No puede ser posible. Ajá. Vuelvase para acá. Jeje. Y sí. Como bien indica en el mapa. Ahí hay una medalla. Ay. Dios mío. Pues nada. Se va a conseguirla en otro momento. Ay. Méndigos enemigos. Bueno. Aquí hay que bajar con extremo cuidado. Dios mío. Y ve. Yo y mi bocota. Yo y mi bocota por no tener cuidado. Ay. 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 Listo. Ya pasamos esa parte. Ahora que sigue. Ok. Habrá que... Ah. Con que ahora hay electricidad. Bien bonito. No puede ser. Ay. Bueno. Es que concholo. O sea. Por una parte pinchos. Por otra parte electricidad. Por otra parte no sé qué. Y así consecutivamente. Hmm. Imagínense. Pero bueno. Lo bueno es que por lo menos hay estrellitas por todas partes. Y así consigo viditas por si las moscas. Pero bueno. Ok. Arriba no hay nada. Aparentemente. Hmm. ¿Dónde habrá una lámpara? Ajá. Aquí hay una. Ajá. Bombitas. A ver. Facilito y sencillo. Ok. Seguimos. Ah. Ya llegamos al final del nivel. Ah. Bueno. Pues. Genial. Me parece bien. Bueno. Turbo y salta. Otra vez. Venga. Let's go. Yijí. Ay. No puede ser. Me equivoqué. Bueno. No importa. Otra vidita. 80 estrellas. Ok. Ahora nos toca seguir. Es con la fase 3. Paleta polis. Que antes lo mencioné como planeta polis. Pero bueno. Es igual. Bueno. Pues a ver qué nos depara en este nivel. Pues. Vamos. Léx. Gracias.